¡Suscríbete al canal! Empezamos el año, son las primeras competiciones, está claro que en estas primeras competiciones, pues bueno, cuesta un poquito los primeros saltos y tiene que coger esa dinámica de tabla de competición y bueno, hay que probar ciertas cosillas ahora. Escuchando las órdenes de precisamente Rafael Blanquer, el presidente del conjunto valenciano, siempre lo digo pero creo que merece la pena decirlo, el primer atleta en la historia de España en superar 8 metros. El salto de longitud, olímpico, en Montreal, desde luego una de las figuras históricas del atletismo no solo de la comunidad valenciana que también, sino a nivel nacional e internacional. Pues ahí tenemos a Fátima Díame, nulo. Turno para Leticia Gil. No es fácil saltar 6'50. Fátima, ahí tenemos a Fátima. Bueno, ojo al salto de Fátima, que se lo quiere poner complicado. Una atleta que este año ya ha saltado 6'54. Pues va a estar también muy cerquita de los seis y medio. No se lo quiere poner fácil la valenciana. Vamos a ver la medición de Fátima Díame y esto empieza a coger temperatura. Vuelve a escuchar las indicaciones de Rafa Blanquer, de su entrenador. Yulimar ha venido antes a escuchar las de Iván Pedroso. Hemos repetido, salto 6'39. Bueno, no está mal para quitar esa carbonilla, para situarse en la clasificación de momento segunda. Y vamos a ver lo que es capaz de dar Fátima Díame. Interesante concurso, ha empezado Blanquer. Ahí está, la campeona nacional. Último intento para Fátima Díame. El primer puesto está en 6'59, en 6'60, podríamos decir. 6'40 ha saltado ella. Salto, que va a ser largo. Salto, que va a ser salto largo. Va a ser salto largo y puede, ojo que puede... Yo creo que se coloca primera. Haber mejorado, yo creo que seguro que ha mejorado a los 6'40, pero vamos a ver hasta encima de los 17'21. Que se dice pronto, pero bien que se marcha. Yulimar Rojas y Fátima Díame. Yulimar Rojas tiene 6'59 como mejor marca. Y ya no vuelve a saltar, porque ya ha terminado. Y vamos a ver Fátima Díame. 6'40, mejor marca para Fátima. 6'56, 6'56. 3 centímetros nada más. 3 centímetros nada más. Le han faltado a 4, podríamos decir, por el segundo mejor intento. Pues 4 centímetros le han faltado a Fátima Díame para alzarse con la primera posición. Pero vaya reacción de la valenciana. Ahora es turno para Leticia Gil. Como español yo creo Orlando Ortega y ese favoritismo que después de lo que hizo ayer le otorgamos para conseguir el doblete, para ser también el rey de la velocidad. Lo de Orlando es la definición que podría haber en cualquier enciclopedia de profesional. Lo de Orlando es la definición de profesional, la definición de un atleta de superélite, un campeón y de un campeón en todos los órdenes de la vida. Yo no me canso de repetirlo. Después de lo mucho ya vivido con Orlando, evidentemente yo creo que cualquiera está capacitado para decir que es un excelente profesional, un excelente atleta y que evidentemente por la parte de la EIT mundial. Pero los valores personales que tiene, yo creo que va a ser yo, incluso es una persona extremadamente educada, incluso cuando tiene... Fátima Díame ya se sabe, sabe que es campeona de España, la borsada en 530 y con toda la geografía española, para que esto siga subiendo. Por supuesto. Para que este deporte vaya hacia arriba. Y sobre todo, que hace falta. Exacto. Fátima Díame, auto válido para ese buen final de concurso para Fátima Díame, que va a cerrar... Con esta actuación, mirando de reojo a Rafa Blanquer, otro título para Fátima Díame, la líder del año con 6'56, con lo cual aquí se ha cumplido a Rafa Tabla, los próximos, una fácil acertar aquí. Sí, 6'38, el último salto, muy bien, ¿no? Porque el peor ha sido de 6'18 y el mejor de 6'47, una serie muy regular, título para Fátima Díame, que recuerden ustedes, Mariam, cuando vamos a la repetición del... Salto ganador de Fátima Díame, 6'47, que bien apusta, que bien limpia esa tabla de batida, en el tenis inferior, fina, fina de cuerpo, de pintura para arriba, pero tiene ahí dos piernas que le permiten brincar, está muy fácil acertar aquí. Sí, 6'38, el último salto. Fátima Díame, por supuesto, pero fina, fina, el tenis superior está fina, fina, marcando abdominales, braseo, perfecto. Fátima Díame, es brutal, 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 de Óscar, ¿eh? Escuchas, es Fátima Díame, hace 3 años, creo, 3-4 años, en Sabadell, logramarse campeona de España de 60 risos y los sus, ¿verdad? Bueno, todos los instrumentos, por favor, muy bien, muy bien, Fátima Díame.